Quisiera ser en el río Será por dentro del alquive estar siempre bien fresquita Coplita de chacarera, lamentos de Vidalita 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 Bueno, la verdad que algo increíble lo que nos está pasando a mí, a mi hijo, nosotros con esta corta trayectoria que tenemos en las carreras y venir a animar un clásico con tanta cantidad de gente que sinceramente no habíamos visto por mucho tiempo esta cantidad de gente y sobre todo ganarla, bueno, es una emoción que no te lo puedo describir. Yo estaba parado más delante de él y cuando vi que la llevo alargó, para mí parecerse había alargado medio retrasada, medio asisté, pero cuando pasaron ya enfrente de mí, ya vi que mi llevo venía a dominar. Bueno, me alegro porque esto es realmente una multitud acá y es muy lindo correr ante este marco de público, ¿no? Sí, Ale, por supuesto, nosotros con nuestro cuidador donde nos invita siempre estamos a disposición, siempre que se pueda, que se den las condiciones de lo que sea, nosotros no vamos a hacer diferencia de nada, vamos a ir a correr donde nos invite, gracias a Dios, como es siempre. Bueno, me alegro por ustedes, por el presente este de la Llegua y que sigan los triunfantes. Bueno, gracias, déjame de darle un saludo a mi familia que es la que me apoya y sobre todo a mi equipo, a Lisandro, a Víctor, a los chicos que estuvieron con la yegua durmiendo en la par que nunca la dejaron sola, a los amigos que no pudieron venir, a los amigos que no pudieron venir y a los que sobre todo nos acompañaron y están siempre con nosotros. Gracias a todos. Bueno, bueno, felicitaciones. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.